Aquí le estoy pidiendo el favor a mi hija de que me ayude a hacer la torta de su hermano, porque hoy está de cumpleaños número 12 y no quiere ayudarme. Ya compré los ingredientes para prepararla, así que no me haré ningún problema y yo solita voy a preparar la torta de mi bebé. Ok, para empezar chicos, tenemos que poner la harina acá en el molde y llevarla al horno para que crezca un poco mejor. Ok, no sé qué regalarle todavía, no le he comprado su regalo, pero bueno, empecemos por preparar su tortita primero de chocolate. Le gusta mucho el chocolate y voy a alejarme chicos, porque le tengo miedo al horno, mucho calor, mucho calor. Ok, ahora sí voy a sacarlo, miren qué lindo, ya creció. ¿Quieren un pedazo de pastel? A ver, comenten si quieren un pedazo de pastel. Y si están cumpliendo años hoy, vamos a ver, le voy a poner crema chantilly de chocolate y ahora de vainilla o florecitas de vainilla. Muy bien chicos, uy esta torta ya se ve genial. Mi bebé todavía está durmiendo, pero ya lo voy a llamar para cantar el cumpleaños. Solo falta poner las velitas, a ver dónde están las velitas. Si compré todos los ingredientes, ok, vamos a poner tres velitas de estos colores bonitos, llamativos y ahora sí. Vamos chicos, a dar la sorpresa. No se espera que yo le prepara la torta, pensó que la iba a comprar, pero aquí está, ya se levantó. Aquí viene mi bebé grande, le vamos a cantar cumpleaños. Cumpleaños número 12, acompáñenme chicos, ya está listo el pastel. Miren qué guapo y grande está mi bebé, cómo ha crecido. Santiago está dormido todavía, el bebito más pequeño. Ay, qué lindo, está contento con su gorrito de cumpleaños.